Les vamos a presentar a una pareja que acaba de ganar la Mitsubishi Evo Cup 2015, una importante carrera de rally. A Cristian, la pasión por los coches y la gasolina, le viene de familia. Su padre le introdujo en el mundo de la competición, con solo 16 años, y además de él, heredó su amor por el mundo del motor. Pero aún hay más, lo van a ver. Su pareja, que se llama Rebeca Liso, es su copiloto dentro de los coches. Entonces, quienes le conocen dicen que hacen muy buena pareja dentro y fuera del coche, pero vamos a verlo, cómo se mide la química del motor y del amor, con Cristian García, con Rebeca Liso, los tenemos ya en la mesa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, así que unidos por la afición, ¿no? Supongo que eso os unió también a nivel personal. Sí, eso fue lo que... al principio fue la afición, ¿no? Luego ya pues el roce hace el cariño y ya pues fuimos pareja. Pero yo no sé cómo es el dicho, porque soy muy malo para los refranes, pero hay alguien que dice que con tu familia o con tu pareja no te metas en negocio, olvidas el refrán, porque eso puede ser un poco complicado, ¿no? Hombre, tenemos momentos bastante... Bueno, luego nos reímos, pero hay momentos que el extenso de confianza a lo mejor, pero vamos, luego a la larga mejor. Yo creo que es mejor. Y en vuestro caso, por ejemplo, ¿la situación que estáis viviendo a nivel doméstico condiciona vuestro trabajo en el coche o al revés? Lo que ocurre en el coche termina por influir lo que ocurre en casa. Esto es un lío, vamos. Es que como cada uno de momento estamos en nuestra casa, solo nos vemos el fin de semana y algún día sí que podemos, pero entonces yo creo que así igual es más fácil. Luego ya veremos, a ver. Sí, pero bueno, lo del coche siempre... Cuando acabamos las carreras siempre hay un poco de resquemor, hasta que se pasa un poco. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la victoria en este campeonato. La verdad que muy bien, ¿no? Que no nos podemos quejar de tres años que llevamos en el campeonato de España, tenía dos títulos 2014-2015. Este año ya que empezamos con un coche mucho más grande y que era más difícil, pues bueno, nos ha salido muy bien, la gente no lo reconoce, así que muy contentos. Cristian, Rebeca, que es todo muy bonito cuando se levanta el trofeo, pero contadnos un poco, por ejemplo, que lo hablábamos ahora fuera de micrófono, el coche está alquilado, o sea, si ahora queremos hacer un reportaje con vosotros, no podemos disfrutar del coche. Son una de las dificultades que conlleva el ser piloto de Rallys Amateur. Sí, la verdad que, bueno, el coche es alquilado, estamos dentro de un equipo, pagas por cada carrera, ¿no? Entonces la cuestión es intentar sacar cada año el presupuesto para poder seguir corriendo, igual que el año que viene lo tenemos complicado, hay que buscar patrocinadores que nos apoyen, porque si no, pues bueno, el tema del deporte y del motor es muy caro. Oye, el tema del deporte y del motor es caro y complicado, pero para una mujer, Rebeca, ¿es más complicado todavía? No, la verdad es que no, yo pensaba que había menos mujeres y... pero vamos, cada día hay más, tanto como piloto, copiloto, y se agradece. Y además nos tratan súper bien, es verdad, y muy contenta, la verdad. Comentaréis además el hecho de que fuesen pareja, yo creo que, a ver, el piloto está claro que es el que llama la atención porque es el que termina ejecutando, pero la figura del copi en las carreras, quien toma las decisiones y quien dice vamos por aquí, es muy importante. Y en la vida real también. Bueno, eso por supuesto, eso no tengo ninguna duda, pero el hecho de que tengan esa complicidad, yo creo que sí que puede ser ahí una ventaja. La verdad es que los copilotos tampoco... no aparecemos por ningún sitio y... hablo en nombre de todos, que sí que nos gustaría que también hicieran algún reportaje del trabajo del copiloto. No es porque sea yo, pero es verdad. Pero para hacer muchas actividades, en el cómic, por ejemplo, entre el guionista y el dibujante, también la fama salía siempre el dibujante y el guionista casi no se llevará. Pero en vuestro caso, comentáis antes el tema del patrocinio, yo creo que lo que os hace falta son más pegatinas, en el mono, de firmas comerciales. ¿Y eso tenéis pensado hacer algún tipo de actividad o algún tipo de llamadas a las empresas para que os patrocinen? Sí, ahora de aquí a final de año o a mediados de enero hay que tener todo cerrado, de llamar muchas puertas que nos van a decir que no, pero bueno, hay que intentarlo, que alguien nos apoye y seguir en el 2016. Bueno, piensa que te diré alguno que sí, hombre. Es que es un poco negativo, es lo que le digo. Ahora nos toca luchar fuera de la pista y pedir sobre todo patrocinadores y que nos gustaría también, que aparte de que necesitamos económicamente ayuda, nos gustaría que alguien de aquí, de Aragón, ya que somos los únicos corriendo en el nacional, de aquí, llevar una empresa de aquí. Porque además, digamos que habéis aprobado un curso, lleváis dos campeonatos seguidos, hay que dar el salto. No sé si estáis pensando en R4, que es una categoría ya que desde luego hay que probar, ¿no? Suerte. Sí, ahora hay que probar con un coche algo más potente, ¿no? O un pelín más grande para ver si ya podemos luchar por el campeonato de España absoluto, que yo creo que en 2016, si tenemos coche, lo podemos intentar. Bueno, habrá que seguirla de cerca. Oye, por cierto, ¿en alguna ocasión os habéis pegado un pequeño susto, algún accidente, algo así? Sí, sí, estas cosas pasan, ¿no? La verdad es que este año, bueno, hemos tenido... Ella, Rebeca, dice, fue más que un pequeño, ¿no? Sí, sí, a lo mejor le digo, uf, por los pelos, qué va, qué va. No, él no debe de ver, yo sí que veo alguna vez algún susto. No sé, ¿será que me hago ya mayor o no? No lo sé, pero él nunca ve ningún susto. Siempre hay, no nos ha tocado así ninguno fuerte. No, no. En el campeonato de España no nos ha tocado ninguno fuerte, aquí en Aragón, cuando corríamos, algunos sí, pero bueno, son gajes del oficio que, si va rápido, algún día... Algún día te tienes, ¿verdad? Bueno, pues Cristian García, Rebeca Liso, muchísimas gracias por haber estado aquí con vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo. Y Oscar Marco, muchísimas gracias también por haber estado hoy aquí. Sí, que estamos también tristes con Zaragoza y Huesca, que tampoco han ganado. Que no terminamos de levantar el vuelo, ¿verdad? A ver qué pasa. A ver si nos cuentas mejores noticias otro día que vengas. Me da a mí que voy a tener que estar aquí el lunes que viene. Venga.